La presidenta del patronato DIF Estatal Tinora López de Galli asistió a la entrega de la rehabilitación de las instalaciones del sistema DIF, además de la entrega de la unidad básica de rehabilitación en el municipio de Chietla, esto con el fin de brindar nuevamente los múltiples servicios con el apoyo de la Fundación Teletón, ya que tras el sismo del 19 de septiembre se presentaron fisuras en las instalaciones. Se rehabilitaron los muros que ustedes ven, tuvimos algunos daños importantes en la parte posterior, tuvimos el golpe de un edificio contiguo con esta estructura que ocasionó daños por los que ven en esta parte, donde se afectó un baño, hubo grietas importantes que pudieran vender, algunos muros se reconstruyeron completamente para que se desligaran parcialmente de esta estructura, algunos otros se repararon de manera correcta, permitiendo que a través de ciertas mallas, de ciertos materiales se hicieran mucho más resistentes, se revisó la cimentación, nos dimos cuenta que están en buenas condiciones, hoy día están reparados íntegramente con diferentes materiales, con tabla roja, con blog, con algunos repallados distintos, no nada más nos dimos la tarea de verificar las pinturas, sino que también trabajamos en la pintura, los acabados, los pisos, impermeabilizados, en la fachada que son los muros que están a las dos de ustedes, pues fueron reparados completamente. Es un gusto para mí regresar a Chetla para recibir y ser testigos de las obras de reconstrucción del sistema municipal DIC y de la unidad básica de rehabilitación que solidariamente fueron apoyadas por Fundación Teletón, a través de una campaña de recaudación. Pienso a todas las personas que integran esta fundación, cuya visión y sensibilidad han permitido no sólo mejorar las condiciones de vida de niñas y niños con discapacidad, sino también asumir con responsabilidad otras labores sociales que nos benefician a todos. Podemos decir con orgullo que Puebla está de pie gracias a la solidaridad de los mexicanos y a que llevamos a cabo la entrega de la ayuda y la etapa de reconstrucción de manera ordenada, supervisada por contralores ciudadanos. El proceso de reconstrucción continúa y ya hay importantes avances como el que hoy nos convoca, pues las familias de la región podrán recibir atención nuevamente en estas oficinas del DIC municipal y continuar con sus terapias de rehabilitación en la UBR. Por mi parte, les reitero a mi compañera Olga Pérez Juárez, presidenta del Patronato del DIC municipal y al presidente municipal Edgardo Ponce Cortés, que seguiremos trabajando de la mano para garantizar el bienestar de las familias.